Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches también. En primer lugar, daros la bienvenida a los medios de comunicación y daros la bienvenida también a todos los presentes. Pediros disculpas. La persona que tiene que estar aquí acompañando ya, Manolo, no soy yo, es el alcalde de Pozo Blanco, pero nos ha avisado recientemente que no puede asistir. Así que, pues, para mí, de todas maneras, aunque ha sido de esta forma fortuito, para mí es un orgullo acompañarlo en la mesa. Y, bueno, pues, que este sea el colofón a muchísimo trabajo, a muchísimos desvelos y un proceso largo, quizás más largo de lo esperado. También te pido disculpas por eso. Y, bueno, creo que hoy se va a ver aquí de relieve. Espero que Manolo lo explique y le se va a explicar todo el trabajo que hay detrás, toda la investigación y todo el tiempo que le ha dedicado a su libro, a este tercer tomo de Ayuntamiento en Democracia. Que, bueno, la verdad es que me gustaría ser breve por todo, por la premura de estar yo aquí y también por no robarle tiempo al verdadero protagonista del evento y a su trabajo. Así que, sin más, reitero, doy las gracias por su asistencia y le cedo la palabra a Manolo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ante todo, agradecerle, Juan Bautista, que haya accedido a estar aquí esta noche. Pedirle disculpas en mi nombre por la tardanza. Tú estás preparado para empezar a las ocho y media, sobre todo porque hay amigos y amigas que se quieren ir al teatro, entonces nosotros adelantamos media hora de forma que se pudiera hacer esto. Por tanto, os pido disculpas, ¿vale? Buenas noches a todos y a todas. Quiero darle las gracias a Juan Bautista porque me acompañe en la mesa en la presentación de este libro. Agradecer, asimismo, la presencia de miembros de la actual Corporación Municipal, a exalcaldes, a miembros de corporaciones anteriores y a representantes de las diferentes fuerzas políticas, a mis compañeros del coro, los amigos de la ronda y el bolero, a mis compañeros y compañeras de trabajo, amigos, amigas, hermanas, cuñados, Ana, José María, a mi hija Carmen María, a Iván y Alejandro, como si fueran mi hijo, a Zara, me alegro conocerte, y como no, a mi mujer, Mari Carmen, la persona que cree en mí, que me transmite paz y sosiego. Es para mí un verdadero honor que me estéis acompañando y supone mucho estar rodeado de personas a las que respeto, aprecio y quiero. Hoy hace 15 años, 6 meses y 14 días que nació la historia de este tercer libro. Comienza el mismo día de la presentación de los números 62 y 63 de la colección Cuadernos del Gallo, cuyo título es Ayuntamiento en Democracia. El 30 de octubre de 2008, día cargado de ilusión por haber llegado a una ansiada meta para este humilde recopilador de la política municipal. Fueron cuatro años de arduo trabajo, de contactar con muchas personas, de buscar, de indagar en archivos, para localizar datos, resultados, de recopilar programas, candidaturas, etc. Comentaros que fue una misión difícil, dado que en los años 80 y 90 no había los medios técnicos de la actualidad, no había internet ni había redes sociales. Con lo cual, había que dejar esta información en papel y no siempre se fue cauteloso con toda esta documentación. El tercer libro de Ayuntamiento en Democracia es la continuación de los dos que he comentado anteriormente. Con este, continuamos recogiendo testimonios y datos sobre la política local desde 1979 hasta nuestra fecha. Y de esta forma dejamos constancia y mostramos a las generaciones venideras los acontecimientos que se vivían en cada época, las necesidades que nuestra localidad demandaba en cada momento y, cómo no, recordamos y reconocemos a las personas que trabajaron en las diferentes corporaciones con el fin de hacer un Pozo Blanco más grande y más próspero. Este nuevo libro comprende las elecciones de 2011, 2015 y 2019. Cuando llegue el próximo mes de mayo, serán 44 años de elecciones municipales. Voy a hacer un repaso de esta edición que contiene 570 páginas, comienzando por el cambio del tamaño del libro. En esta ocasión, una de las novedades más importantes es su formato, que cambia a 24 por 17 centímetros debido a adaptarlo a las reducciones de los programas electorales. Algunos de ellos están hechos en A4 y otros en tamaño muy parecido. Y para que fuera más legible, decidí aumentar el mismo. Si en los tomos anteriores utilizamos el color rojo y el azul en la portada, colores tradicionales en casi todos los países del mundo, para diferenciar dos tendencias políticas, el color escogido en esta ocasión es el verde, en referencia a nuestra región. Casi todos los partidos han utilizado en algún momento los colores de la bandera de Andalucía para incorporarlos a sus anagramas. Los logotipos que aparecen en la portada son las formaciones políticas que se han presentado en los tres comicios. En 2019 aparecen por primera vez en la escena política local dos partidos, Ciudadanos y Vox. No hago una mención especial, ya que los partidos de ámbito nacional no los destaco en los libros anteriores. Pero, sin embargo, si hago un pequeño comentario de las tres formaciones, Ciudadanos, Demócratas e Independientes, que aparece en 2011 como el primer partido independiente local y se presenta en las tres elecciones de las que hablamos. En 2015 lo hace Cambiemos Pozo Blanco como una convocatoria ciudadana promovida por Izquierda Unida. Y, asimismo, en 2015 lo haría Pozo Blanco en positivo como una agrupación de electores. Como comento, hago un pequeño comentario junto a su anagrama en los capítulos donde aparece por primera vez por seis agrupaciones políticas locales. La solapa de la portada corre a cargo de Miguel Ángel Urbano Amado. Miguel Ángel es una persona que lleva muchos años vinculado con la política. Fue secretario personal de dos alcaldes durante mucho tiempo. No ha formado parte de ninguna candidatura, pero lleva muchos años relacionado con la misma y conoce perfectamente sus entresijos. Es una persona formal e íntegra. Como él bien dice, llevamos más de 30 años conociéndonos y hemos vivido toda clase de situaciones, buenas y malas. Pero su amistad ha estado por encima de todo. Tengo hacia él un gran cariño y un gran respeto. Es para mí como un hermano pequeño. Gracias, Miguel Ángel, por tu dedicatoria. La presentación de este libro está hecha por el alcalde Santiago Cabello Muñoz. Cuando le presenté la idea, esta le pareció interesante. Mi agradecimiento por ello. Más adelante, en el capítulo de la legislatura 2019, haré un pequeño comentario sobre Santiago. Rosario Rossi Lucena ha sido la persona que ha realizado el prólogo. Conocí a Rosario hace más de 20 años, cuando solo era un adolescente. Más que la cuestión política, ha sido la sentimental, la que me ha llevado a perderle su colaboración. Cuando comencé la relación con mi mujer, la vinculación familiar que tiene Mari Carmen con su familia hizo que fueran sus padres las primeras personas a las que me presentó. A raíz de entrar ella en política, la fui conociendo más profundamente. Rosario es una persona formada, coherente, valiente. La política no ha sido justa con ella y algún perjuicio por parte de esta sociedad tampoco. E incluso me atrevo a decir que nuestro partido no ha estado a la altura tampoco. Pozo Blanco se va a perder una política de las que no sobra. Gracias, Rosario, por ser como eres. Y aunque hoy no estás aquí, con nosotros sé que te llegará este mensaje que te digo de corazón. Después del prólogo, hago una introducción como autor del libro, haciendo un repaso por las tres legislaturas, sintetizando la información de los medios de comunicación en aquellos momentos. Con repasar la hemeroteca, lo podremos comprobar. Un comentario relacionado con los avatares que sucedieron en cada una de ellas, más que los logros políticos alcanzados, que esos van siempre relacionados y sujetos a las decisiones de los ciudadanos con su voto. Terminado el capítulo de presentaciones, prólogos, introducciones, etcétera, tenía que hacer una mención especial a los acontecimientos que surgieron a mitad de legislatura 2007-2011, con la ruptura del equipo de gobierno. Y aunque esta legislatura ya está incluida en el segundo libro, si no lo hacía aquí y ahora, esos sucesos quedarían fuera de la historia de estas recuperaciones y he querido ser fiel a la historia política local. La forma de hacerlo ha sido con el acta de pleno del 29 de junio de 2009, famoso este por la votación que se celebró en el mismo y que queda recogida en dicho documento. Con esa votación quedaba investido alcalde Valdomero García Carrillo. Además de este acta, también incluyo una fotografía de Valdomero ya como alcalde. Los tres capítulos tienen la misma estructura. Comienzan con los anagramas de los partidos que se presentan en cada comicio. En 2011 y en 2015 son cinco y en 2019 serán seis las formaciones. A continuación, los resultados por colegios y mesas electorales, apartado este que me ha dado bastante trabajo y que he necesitado la inestimable colaboración del archivo municipal de nuestro ayuntamiento. Seguidamente, incluimos las actas correspondientes a la formación de cada corporación y a los cambios de alcalde, bien por la moción de censura o bien por los partos habidos entre los partidos. Como en libros anteriores, cada capítulo lo encabeza un político o una política. Entonces, las preguntas eran las mismas para todos y todas. En esta ocasión, las he adaptado a cada persona para enriquecer el contenido del libro. En las elecciones de 2011 será Valdomero García Carrillo. Si nos preguntamos por qué él fue el primer candidato del Partido Popular en ganar unas elecciones. Y aunque ya venía ejerciendo el cargo de alcalde desde el famoso pleno ya comentado, no sería hasta las elecciones del 11 de junio de 2011 cuando Valdomero se proclamaba ganador de unas elecciones, rompiendo un periodo de 30 años de mandato socialista. Gracias, Valdomero, por tu colaboración. Nuestros nombres están ligados de una forma u otra a la historia de la política por el mencionado pleno. Enhorabuena por ser el primer alcalde y el primer candidato del PP en ganar las elecciones. La entrevista de este segundo capítulo también era fácil de escoger dados los resultados. Y esa política es auxiliadora Pozuelo Torrico, auxiliadora en la quinta candidata de las siete veces que una mujer lo ha sido a la alcaldía de nuestra localidad. Tiene el honor de ser la primera candidata en ganar unas elecciones municipales de nuestro pueblo. Lo hizo con el más pequeño de todos los resultados habidos hasta la fecha, 37 votos. Pero los pactos que permite nuestra ley electoral hicieron que no fuera la primera alcaldesa de nuestro pueblo siendo diputada de su partido en aquella legislatura. Enhorabuena Auxi por ser la primera mujer en ganar unas elecciones municipales en Pozo Blanco. Son muchas las vicisitudes y anécdotas políticas que hemos vivido juntos desde que éramos joven. También me resultó fácil elegir a la persona en entrevistar en la legislatura 2019. Y este político es el actual alcalde Santiago Cabello Muñoz. Santiago aparecía en la escena política de nuestro pueblo en 2015 siendo un desconocido en estas lídes hasta aquel momento. Ya en su primera presencia política sería alcalde en el viernes 2017-2019 por el pacto alcanzado con Pozo Blanco en positivo. Santiago volvió a ser candidato de su partido en el 2019 y se convertía en el tercer alcalde en conseguir una mayoría absoluta. Consiguió el segundo mejor número de votos de unas elecciones locales con 5.351 tras los 5.817 de 1999 elecciones estas ganadas por Antonio Fernández. Pero Santiago marcaba un hito ganando en todas las mesas electorales de nuestro pueblo en colegios donde nunca había ganado el Partido Popular cosa que sólo ha alcanzado él en los 11 comicios locales celebrados hasta la fecha. Enhorabuena Santiago por estos resultados que pasarán a la historia. A partir de la entrevista vienen los correspondientes programas electorales y candidaturas de cada comisión. Son un total de 16 y cada uno de estos formatos en un formato diferente que van desde el A4 hasta el Trístico y programas solamente publicados en Internet. Repasando estos programas he podido comprobar cómo sus maquetaciones y diseños van evolucionando. Pero la novedad a destacar es cómo las redes sociales van adquiriendo cada vez más relevancia a la hora de contactar con los electores a lo que hay que unir también el capítulo económico de los partidos. Cada vez son más reducidos sus presupuestos. Desde aquí le reojaría a los diferentes formaciones que nunca dejen de presentar algo de sus programas electorales en papel. Hay muchos ciudadanos que aún prefieren recibir esta información de esa forma. otra novedad importante en este libro es la inclusión de un cuadernillo a color que recoge la foto de los candidatos de las tres elecciones los gráficos y resultados de esta la foto de los alcaldes elegidos la foto de distintas corporaciones y un total de doce páginas a color como comento que le da un toque de calidad. Terminados ya los tres capítulos viene el epílogo que corre a cargo de Julia López Sánchez. Julia es una joven pero veterana periodista de nuestra localidad tuve muy claro desde el principio que era la persona idónea para hacer este epílogo alguien que viera la política desde el punto de vista más traversal más diverso que tuviera una visión más amplia periodísticamente hablando y que estuviera empapada de todo lo relacionado con la política de nuestro pueblo que no hubiera o hubiese estado vinculada a ninguna formación política tengo claro que es la persona más informada de los acontecimientos políticos de nuestro pueblo y comarca gracias Julia por tu colaboración antes de dar paso a los agradecimientos quiero hacer una mención especial a un político que continúa activo al pie del cañón como es Miguel Ángel Calero persona que lleva toda su vida defendiendo sus ideales y convicciones políticas Miguel ha formado parte de cinco candidaturas y su partido de su partido habiendo sido cuatro veces candidato fue una de las personas que me tendió la mano cuando caí políticamente y eso es más importante que los miles de abrazos que te dan cuando estás de pie gracias Miguel destacar también a dos personas Paco López y Serfín Pedraza dos políticos que trabajaron muchos años por los avances de nuestro pueblo para lograr un pozo blanco más próspero la forma que tuvieron de dejar la política no fue la más justa ni la más lógica gracias por vuestro trabajo y gracias por vuestro esfuerzo comentario también la buena relación que se fraguó con miembros de la legislatura de la que formé parte tanto con los de mi partido como los de otras formaciones políticas destacar a dos personas a las que le tengo un cariño especial como son José María Moyano y Bernardo Ruiz fue enriquecedor poder debatir con vosotros nuestras diferentes ideas políticas para mí es un honor conservar esa amistad con muchos de vosotros para ir terminando voy a dar una serie de datos y de curiosidades de las diferentes elecciones locales celebradas hasta la fecha los candidatos que se han presentado desde 1979 a las elecciones municipales de todos los partidos han sido 38 siendo 20 hombres los que encarnan esta figura dado que bastantes de ellos han repetido en más de una ocasión las candidatas han sido 7 aunque solo 6 mujeres representan esta figura en 1999 sería Josefina Ballesteros por el PEA y Tadea González por Izquierda Unida Manuela Calero en 2007 y en 2011 por Izquierda Unida siendo la única mujer que ha repetido como candidata en 2015 sería auxiliadora por el PSOE como he comentado anteriormente y en 2019 Rosario Rossi por el PSOE y María Victoria Vargas por Vox sumando el censo de todas las elecciones nos da un total de 134.959 votantes los votos en los 11 en comicio ascienden a 104.544 los porcentajes más altos de personas que votaron en unas elecciones fue en 1987 con un 81,17% y por tanto en 1987 el porcentaje de abstención más bajo con un 18,83% el censo más alto en 2015 con 13.838 votantes en las elecciones donde más personas votaron fue en 2011 con 10.675 en las elecciones de 2015 donde hubo una mayor abstención con un 29,53% las elecciones de 1999 donde hubo una mayor diferencia entre el partido ganador y el segundo con 2.782 votos en las elecciones de 2015 donde hubo una mayor diferencia perdón una menor diferencia sobre el segundo 37 votos las elecciones donde se presentaron más partidos 6 en 2019 y las elecciones con menos partidos 3 en los años 79,83 y 1995 en el periodo 1979 a 2004 en los 25 años primeros de democracia hubo dos alcaldes Blas Garrido y Antonio Fernández y en el periodo 2004-2023 5 alcaldes Benito García Bardomero García Pablo Carrillo Emiliano Pozuelo y Santiago Cabello las formaciones políticas que se han presentado en las elecciones municipales han sido 13 estas han sido 10 de ámbito nacional y 3 de ámbito local como ya he comentado anteriormente he contabilizado Cambiemos Pozo Blanco con otra formación política los partidos han sido los siguientes Alianza Popular Cambiemos Pozo Blanco Centro Democrático Social Ciudadanos Ciudadanos Demócratas e Independientes Izquierda Unida Partido Andalucista Partido Comunista de España Partido Popular Partido Socialista Obrero Español Pozo Blanco en Positivo Unión de Centro Democrático y Vox estos son algunos datos históricos de los comicios de nuestro pueblo las fuentes que he utilizado son datos que el Ayuntamiento ha publicado en diferentes momentos en el apartado de agradecimientos quisiera de nuevo reiterar mi más sincero reconocimiento a los partidos políticos y a todas aquellas personas que han formado parte de alguna corporación municipal estos tres libros son parte de todos ustedes y de alguna candidatura todas ellas forman parte como digo de la historia política de nuestro pueblo asimismo darle las gracias a estos partidos por dejarme dejar constancia de sus datos y de su programa para plasmarlos en este libro gracias por vuestra confianza al excelentísimo ayuntamiento en nombre del alcalde Santiago Cabello así mismo por su saluda y por el encabezamiento de las elecciones de 2019 al concejal de cultura en la persona de Juan Bautista Cribano a Miguel Ángel Urbano por su dedicatoria a Rosario Rossi por su prólogo a Valdomero García y a auxiliadora por suelo por el encabezamiento de las elecciones 2011-2015 a Julia por su epílogo a mi otro hermano Francisco Ranchar por su asesoramiento al archivo municipal del ayuntamiento de Pozo Blanco en la persona de Antonio Arevalo Molina a los diferentes partidos políticos por la aportación de su respectivo archivo a Rafa Sánchez por su colaboración con su archivo fotográfico a Alfonso Ángel Calero por su aportación a Francisco Dueña por la aportación de su archivo a la empresa Puri Erruzo Correduría y Copistería El Semáforo por la colaboración en los diferentes escaneos a la imprenta Gráfica García por su trabajo y por las facilidades que me han dado y de nuevo darle las gracias a los amigos de La Ronda y El Bolero por este regalo por la deferencia que habéis tenido en acompañarnos en ser lo que es la primera actuación de este grupo y a todos ustedes gracias por vuestra asistencia esperando no haberos cansado mucho quiero terminar este libro esta presentación como lo hago en el libro comentaros asimismo que espero no haber molestado a nadie y si así fuera mil disculpas al fin y al cabo esto es solo política dice así pagué mi penitencia política la rémora que pudiera conllevar formar parte de alguna candidatura la entendí perfectamente aunque en momentos pensara que no era lo más justo mi apetencia política ha quedado lo suficientemente cubierta por el trabajo orgánico de mi partido del cual me siento militante por vocación y a las pruebas me remito claro que pienso que pudo defraudar a alguna persona lo que si tengo claro y lo digo a viva voz que en ningún momento me movió ninguna prebenda o pretensión particular y el tiempo lo ha demostrado con la presentación de este tercer libro se encierra otro capítulo de la historia política local y desde este mismo momento comienza el trabajo del cuarto tomo un buen amigo mío José Araujo me dijo al cumplir los 60 años que había cambiado de prefío pues precisamente hoy día tan señalado políticamente es cuando yo cambio el 5 por 6 también espero tener la salud la energía la lucidez y las ganas para poder presentar otras nuevas legislaturas adelantaros que ya estoy trabajando en los 50 años de ayuntamientos en democracia que será allá por 2029 podría dedicarle este libro a todas aquellas personas que se interesan por la política también como no a los que no lo hacen a los de derecha y a los de izquierda a los de centro a los que no son de ningún lado a los que antes eran de derecha luego de centro y luego a los de izquierda que luego han sido de centro y luego de derecha en fin pero lo que sí tengo claro que la dedicatoria de este libro es para aquellas personas que nunca dudaron de mí bueno y por qué no también a los que lo hicieron al fin y al cabo todos formamos parte de la historia de este libro muchas gracias y un abrazo a todos bueno como estoy comentando ahora mismo con Manolo en primer lugar Manolo darte las gracias por este rato tan ameno por tu trabajo objetivo que me parece muy importante y muy difícil por tu rigor y bueno reiterar que aunque Manolo os ha pedido disculpas yo os pido disculpas en nombre de ayuntamiento porque creo que no hay cosa más importante que el tiempo de las personas así que sin más para cerrar vamos a contar con una actuación excepcional y sin más les doy paso a ello vamos a retirar la mesa y le damos paso ¿vale? muchísimas gracias hace más de 20 años un grupo de personas de aquí de Puerto Blanco formaron o crearon a la vez su grupo que se dedicaba todos los años en la época de 40 a cantar las dominicas de pasión aquel grupo al que se han ido añadiendo personas se han ido lógicamente jubilando otras por edad por diferentes causas pues ha estado todos los años en las calles de Puerto Blanco cantando la dominica en la época como ya dije antes de 40 aquel grupo se puso por nombre Amigos de la Ronda y de aquel grupo de Amigos de la Ronda surge el que esta noche va a cantar para todos para todos ustedes hace aproximadamente 5 años un componente del grupo se empeñó en que teníamos que hacer en que había que hacer algo más durante el año que no fuera solamente cantar en la época de Semana Santa aquello tuvo varias aquello tuvo varias intentonas que luego cuajaron hasta que al final gracias al tesón y a la cabezonería entre comillas de de una serie de personas se consiguió que en el pasado mayo de octubre octubre noviembre pues aquella reunión se cuajó y hubo un compromiso por parte de de muchos componentes de Amigos de la Ronda de crear este grupo el grupo que están viendo ustedes colocarse como ya he dicho antes Manolo se llama Amigos de la Ronda y el Bolero prácticamente su vida o prácticamente este grupo que se forma de la forma que he explicado antes empieza en el mes de enero a mediados ya que lo que hicimos en Noches Buenas fue como un poco de intentar pues cantar los villancicos en diferentes puntos de Pozo Blanco y del Valle y a mediados de enero ya empiezan los ensayos y empieza la gente a comprometerse y en este momento os puedo decir que están súper comprometidos y súper ilusionados con el grupo de Amigos de la Ronda y del Bolero llevamos tres meses ensayando tres meses que yo creo que han sido bastante frutíferos y esta noche vamos a hacer una serie de canciones de nuestro repertorio la primera de ellas queremos dedicarla con el permiso de todos ustedes al protagonista de esta noche que no es otro que Manolo Llevo Manolo vaya para ti nuestra felicitación doble una y la primera por haber presentado tu libro del que estaba muy ilusionado espero que venda tanto como Quijote como menos y la segunda porque hoy cumple años así que doblemente felicitación por parte de tus compañeros hemos querido arroparlo con nuestra música y vamos a dedicarle a una canción que habla de la cristal que redondea todo lo que esta noche representa para él amigos de la ronda y el bolero te dedica los amigos gracias aplausos Gracias. 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 Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino, a veces llorar, a veces reír, seguir el barrino, nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo, y al final los amigos no se olvidan. De sus amigos, y al final los amigos no se olvidan, de sus amigos. Gracias. 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 Bueno, poquito a poco vamos avanzando. Vamos a hacer una canción ahora que no es muy conocida pero que a quien la conoce le gusta y yo creo que a partir de esta noche a mucha gente que no la conoce le va a gustar más. Se llama Cielo y es una canción dedicada a María Dolores Pradera. A ver si oculta. Gracias. 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 Soy Córdoba. Gracias. 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 Tengo que decir una cosa que es importante. El grupo de músicos que tenemos, la UD, flauta y clarinete, ensayan con nosotros, bueno, yo creo que han ensayado tres o cuatro veces, no más. No. Entonces, esta pausa que se produce es porque hay, hay que hablarse para entenderse y para llevar las cosas a un puerto, ¿no? Así es que yo quiero que lo quiero, lo queremos contratar por año, lo queremos contratar por años, lo queremos contratar por años, como lo que hacía antes. No es tan por la labor, pero vamos a intentarlo, vamos a seguir intentándolo. Y yo, por parte de los miembros del grupo, les pediría, pediría un aplauso fuerte para la primera update. Gracias, dan. Gracias beamtuvo. Quiero que aunque siempre, siempre se quieran de la gente. Y ahora, sí. Ahora ya vamos con el público. ¡Gracias! 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 A la orilla del Guadalquivir, tengo que ponerme un hermero, diciéndome bueno, todo va por ti. A la orilla del Guadalquivir, tengo que ponerme un hermero, diciéndome bueno, todo va por ti. ¡Gracias por ver el video!